No, bludo. ¿Es el grupo de Clota Ponyman? No. La batería es mortal. No, no es mortal, es mortal. Tiene algo como de los redondos, pero muy lejos. Nunca cambiaron la armonía. Más cuadrado va, ¿no? Más de coloradito. A ver, ahí está. Ahí la arrancó, ahí arrancó. Qué groso. No, este es el peguete, también. Son todos putos, boludo. Es un... Toda actitud es este grupo. Sí. A ver. No, no. Enrique Sims empezó a cantar. No, no, no. Es dos. Pero este... Es un hijo de... Es un hijo de... Bueno, muy bien, vamos a las puntuaciones de esto. La cara de Kirchner, no se puede creer. Bueno, una banda con una característica pesada, ¿no? Con algo de grunge, ¿no? Sí, me acuerdo que es grunge, sí. ¿Qué le parece? Bueno, lo que más me gustó fue la distorsión. Sí. Creo que era lo mejor que había ahí. Me recordaba como unos videos que vi el otro día. Es la distorsión, pero de la realidad, la que hacen ellos. Justo cuando estuvimos de gira hace poco en México, antes de llegar a Argentina, estábamos con Ale Ruiz, que es un amigo que nos acompaña de Roma, y él nos mostró unos videos de Capuzotto, me acuerdo. Sí. De pomelo. Sí, eso también. Y me vino como una... Tiene una onda pomelística. Sí, señor. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Tenés buena vibra o mala con este? No, no me dio buena. Bueno, la afinación era una cosa permanente, pero la batería no lo alcanzaba el rato, había el high-tech. No, la batería no está en una fluctuación. Bueno, le pude agarrar el groove, digamos. Algo que es así, también. Hay algo de Sonic Youth, hay algo de... Algo, ¿viste? Sí, es un poquito tricky también, había algo. Como de esa onda. Sí, para tricky. Pero yo le pondría un 4. 4, muy mal puntaje puso Keno, ¿eh? Atención. 4 para Keno. Yo te digo algo. A mí me gustaría verlo, porque si lo veo y es groso... Eso decía, por ahí... Clase B, lo adoro. ¿Y lo musical qué te pareció? Lo musical no, todo mal. ¿Todo mal? Dijo Andrés Álvarez. Porque ya es rock, el otro no me jode tanto. Pero acá se metieron con el rock. Están bastardeando la música. Están bastardeando. No, 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 está todo mal. El batero es de gracia, que canta, aparte... No se sabe si es en broma, viste, tipo metal... Sí, sí. ...metal mal. Sí. Que es súper decadente, entonces le pongo un 2. ¡Uuuh! Muy mal puntaje. Le pondría en 4, eh, pero... Pará, pero le voy a poner un 2. Si lo ves, si lo ves, a lo mejor se un 4. Ah, bueno, por favor. Me lo imagino tipo con chupines, pero... Alto. Alto y remera adentro del pantalón. Ay, qué imaginación que tiene. Bueno, un poco de coquetito. Sí. Sí, sí, por favor. Pero qué le pasa al presidente, al jurado, qué comenta, qué... Perdón, perdón. Eh, por favor, pasante. Se está desperfilando el programa. Bueno, muy bien, sí, se me está yendo de las manos. Pasante, por favor. Me parece tramposo que este hombre compita con varios temas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todos tocan cosas distintas, los integrantes. La batería por un lado... Ah, y muy buen comentario. Por el otro. Muy bien, muy atinado, eh. Tres. Un tres. Eh, muy mal puntaje hasta ahora, eh. Sí. Presidente, el jurado. Otra cosa es el roco, otra cosa es el enojo. Acá hay mucho enojo, hay gente que está mal predispuesta. Parece que lo obligaron a hacer esto. Esto es placer. Y como no hay placer, para mí es un dos. ¡Epa! Es que este tiene pinta de ganador, te digo. No, pero va a perder, eh. Ah, pierde. Va a perder, va a perder. Entonces ya sé, ahora entendí lo del otro. Sí, un poco tarde. Un poco tarde cuando... Yo entiendo tarde, pero un poco bien. Señores, llega el turno de la elegida, de la hinchada, eh. Porque también vota el público. Llega el momento de recibir a Baby Caro.